Usa el puño, usa el puño, hermano. Es verdad, ¿quieres tu último...? No, 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 esta vez no me metas el dedo, güey. Rompeme el cráneo. ¿No quieres lo del dedo? Rompeme el cráneo. Un dedito, un dedito, no te va a doler. Un dedito, no te va a doler, no te va a doler. Rompeme el culo, güey, hijo de puta. Te dije que no te va a doler.